Música Estamos haciendo el vacío de la rosa Ya concluyendo el trabajo del portón que se está haciendo Buenos días Y gracias a la voluntad del alcalde, de su equipo técnico, los recibidores Se va a hacer realidad este trabajo que nos ha ofrecido Música Sí, el trabajo está siendo contrapartida La municipalidad nos va a poner todo lo que es materiales Y nosotros como beneficiarios directos de esta obra Estamos poniendo con la mano de obra no calificada Entonces se está haciendo un trabajo equitativo de ambas partes De las cuales se están haciendo las cosas como deben ser Música Música Este trabajo que está haciendo es de muchísima importancia Para el beneficio de nosotros En el sentido de que esto nos va a aliviar bastante En el sentido de transportar nuestros productos Porque a decir verdad pues en tiempo de invierno Esta quebrada crece inmensamente Y nos es difícil poder transportar nuestro producto A Dios gracias, gracias a la buena voluntad, repito, del alcalde Se está complementando esta obra Que dicho sea de paso para nosotros nos beneficia bastante Música Música Se ha logrado concretizar este tipo de cuestiones Porque no es la primera vez que se está haciendo acá Se ha visto en diferentes lugares los trabajos que se está haciendo Y es un trabajo magnífico Porque si bien es cierto que nosotros sabemos Que no hay un fondo común debidamente Que ingresa a la municipalidad Pero nosotros de contrapartida Complementamos el trabajo Hace un excelente trabajo Y esa comunicación siempre debe existir Entre lo que es la municipalidad y las comunidades Para que se haga cualquier tipo de trabajo Que quiera ser en cualquier comunidad Música